Roberto Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Arnoldo. Pues, ¿cómo estuvieron las corridas? La corrida en San Miguel de Allende a la que incluso vino Carlos Slim, lo cual no fue obstáculo para que muchas organizaciones de la sociedad civil se, digo, plantearan fuertes inconformidades con lo que pasaba ahí, ¿no? Así es, Arnoldo. Fíjate, el día sábado santo, sábado de gloria, como es conocido, se llevó la corrida previo a una serie de intervenciones de activistas en contra de ella por diversos derechos ya establecidos por la Organización Nacional de Naciones Unidas, específicamente el Comité de Derechos del Niño en la ONU. Porque, bueno, se admitía la entrada de niños, pero también había un rejoneador niño. Exactamente, de 17 años, Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, toreador. Y se llevó a cabo la corrida, Arnoldo, y sí, como tú me lo indicas, una de las figuras que estuvo ahí presente, connotadas, Carlos Slim, ¿no? En las primeras filas de la corrida. Pero, como comentaba Gustavo Lozano, ¿no?, representante de la fundación de Frank Weber, que en días pasados Luis Manuel Orozco, director jurídico de San Miguel, se equivocaba al mencionar que ellos no habilitaban ningún reglamento. Y Gustavo Lozano, el día viernes, hace una precisión muy exacta, ¿no?, y que, de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños, se puede proclamar desde 1990, establece la prohibición de los niños como espectadores y como actores en actos de tabroma que a Arnoldo. Que, bueno, ahí no les importa mucho el alcalde, su hermano, los hermanos Villarreal son muy afectos a las corridas de toros y no le hacen mucho caso a los planteamientos de las Naciones Unidas ni de derechos humanos, ¿no? Así es, Arnoldo, e incluso sabemos que Alberto Villarreal es promotor, ¿no?, de corridas de toros. Ahora es promotor taurino, sí, en Salamanca no le fue tan bien porque no llenó la plaza ni a la mitad siquiera el día de ayer. A ver, bueno, y dejando el tema, bueno, con Slim, pues fue la sensación ahí, el magnate mexicano de telecomunicaciones y a la gente tomándose fotos con él, posteándolas en redes sociales, ¿no? Así es, Arnoldo. Bueno, pero vamos a otros temas más importantes. El aeropuerto, Roberto, ya hay oposición a que se construye en San Miguel de Allende un aeropuerto y viene de grupos ambientalistas. Así es, definitivamente. El día de ayer ya salió un comunicado donde precisan muy exactamente esta controversia, ¿no?, de que por un lado el gobierno del Estado había anunciado primariamente en voces de Fernando Oliva y la Secretaría de Turismo ya el establecimiento de un aeropuerto en San Miguel de Allende para 10 pasajeros, específicamente. Es un aeropuerto pequeño, entiendo, ¿no? Sí, es. Ahora se habla de aeropuerto internacional. Yo dudo mucho que sea un aeropuerto internacional. No, este, prácticamente, la particularidad es de 10 de 28 plazas para pasajeros, Arnoldo. Un aerodromo que está instalado cerca de los terrenos del Charco del Ingenio lo ampliarían para hacer esta extensión y hacer un aeropuerto de mediana capacidad. Pero, en sí, lo que los activistas están señalando, que San Miguel de Allende cada día se convierte en un mundo sin ningún ordenamiento donde de todo mundo, tanto como desarrollos inmobiliarios, ahora los del aeropuerto, se establecen sin más un orden. O sea, están acabando con el encanto de San Miguel de Allende, están matando la gallina de los huevos de oro. Definitivamente así es, Arnoldo, porque es una anarquía ya. En estos días que se, patados en Semana Santa, los tres días principales de viernes, sábado y domingo, totalmente un caos en San Miguel de Allende en el sentido de movilidad, tanto peatonal como vehicular. Incluso días antes... Se llenó de visitantes San Miguel, Roberto. Pero no hay capacidad para tantos. No hay capacidad para tantos. Esperaban o tuvieron la visita de 100 mil habitantes. ¿100 mil visitantes? Muchos de ellos, sí. O sea, la población de San Miguel por ahí anda, ¿no? Aproximadamente en la cabecera municipal, alrededor de 90 mil, 95 mil habitantes, Arnoldo. Y llegaron otro tanto, para un fin de semana, con vehículos y todo. Sobre el tema del aeropuerto de Tilo, que ellos dicen que el municipio no ha validado un programa de ordenamiento municipal, ecológico y territorial. Y por ende, entonces, cualquier situación que se refiera a construcciones monumentales, como en este caso, están violentando todos los elementos, porque no hay un estudio previo. Es decir, no hay una planeación consensada. No existe un plan de ordenamiento. No existe aprobado, no existe el programa municipal de ordenamiento, movimiento urbano y ordenamiento ecológico y territorial, que es importante, ¿no? Y señalan, pues, también los activistas en el sentido que, además, las actividades que el supuesto aeropuerto se llega a instalar, vendría totalmente a violentar, por un lado, el entorno, pero sobre todo a dañar la cuestión de flora y fauna, dado las cercanías a los terrenos del Charco del Ingenio, que es el único reducto que se ha mantenido en resistencia, pues, porque es un reducto ecológico, de estudio. Sí, si no fuera por el Charco del Ingenio, ahí ya habrían construido edificios de departamentos, con toda esa hermosa presa, represa. Encontraríamos ya este desarrollo de inmobiliarios que a 10 y 15 años se están desarrollando cada día aquí. Al encanto de San Miguel de Allende, un pueblo, bueno, pues, con una arquitectura singular, entre montañas, empedrado, etc., que es al que venía mucha gente a buscar tranquilidad y calma. Se está muriendo con esta proliferación de nuevos desarrollos, de nuevos fraccionamientos, ahora un aeropuerto, hoteles por todas partes, de todo tamaño. Bueno, pues, entonces, ¿qué chiste va a tener ir ya a San Miguel de Allende? Sí, se va a encontrar uno con el mismo caos del que viene escapándose de las grandes urbes, ¿no? Así es, Arnoldo. Precisamente... Me llama la atención, además, Roberto, perdón que te interrumpa, que el anuncio del aeropuerto lo haya hecho Olivera, el secretario de Turismo del Estado, sin que hubiera aparecido el alcalde y hubieran aparecido las autoridades que tendrían que estar efectivamente diciendo esto cumple con ordenamientos. Ahora van a adecuar los ordenamientos para tener aeropuerto, en lugar de que las cosas sean al revés, ¿no? Así está, y es lo que están señalando, esos diversos... lo que está bien sentando, ¿no? ¿Rubrica esto solo el charco del ingenio o hay más organizaciones de la sociedad civil? El que dio el comunicado el día de ayer fue precisamente la activista del charco del ingenio. Espero yo que en semana a la reacción se sumen más activistas, más organizaciones civiles que acá en San Miguel de Allende son bastantes y que siempre están en pie de lucha, pues, en el sentido de preservar el entorno de San Miguel de Allende. Muy bien, Roberto. Pues estamos atentos. Además, estamos también pendientes de tu reportaje el día de mañana sobre lo mismo, el caos urbano de San Miguel de Allende. Perfecto, nos lo estamos aquí en contacto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes de pasar...